Más temas. La Casa de la Iglesia ha acogido el tradicional encuentro anual de vida ascendente, que ha contado con la presencia del Obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge. Un encuentro para personas mayores que son la base de la Iglesia. Como dice el Papa, somos un pueblo de abuelos. Y el Papa insiste mucho en que los abuelos somos las raíces de un árbol, que es toda la Iglesia, pero esas raíces tienen que alimentar de savia para que pueda haber flores y frutos en la Iglesia. Es imprescindible contar con los mayores.